¡Suscríbete! Estás aquí y sé muy bien que no es por mí Fueron tantas veces que el valor perdí Y ahora sí, así, no intentes volver a huir No escapes del tiempo que eso no es vivir Porque sabes bien que fuimos parte de esa historia Pero nuestro tiempo voló Y hay recuerdos que se quedarán en mi memoria Hoy solo me queda un adiós Y di que así ya deja de fingir Solo acepta que fallase por tu indecisión Aquí yo fui que no pudo mentir Y no me arrepiento de entregar el corazón Porque no es bien que trates de alcanzar la gloria Olvidando lo que nos unió Ahora márchate No necesito nada ahora Busca en tu camino otro sol Busca en tu camino otro sol Busca en tu camino otro sol Busca en tu camino otro sol